Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y campesinos del corregimiento de todos los santos del municipio de Arauca denunciaron la mortandad de peces en el caño El Final. Hasta el momento ninguna autoridad ambiental ha llegado al lugar. Una mortandad de peces se está presentando en caño El Final vía Al Sol en el corregimiento de todos los santos en el municipio de Arauca, al parecer por el taponamiento de este afluente o por alguna contaminación. Aún nosotros desconocemos la mortandad de peces, pero se achaca a ese taponamiento que tiene el caño El Final y eso atrasa la correntía de las aguas, ese represamiento. Y eso es una de las causas que creo yo, por eso es que se están muriendo los peces. Es algo aberrante, todavía se están muriendo peces. Todavía se mira el desespero de los peces buscando como la vida. Pero no, no es posible. No sabemos si hay una contaminación que viene por el río, no sabemos. Aún se desconoce, eso es en la parte del final para acá por la vía de Vía Al Sol, esta vereda y esa tapiza, la que tiene el caño, todos los años los campesinos de este sector acá del sol y del final pierden sus cultivos, como es de cacao, yuca, plátano, arroz, maíz, etc. El líder comunal le hizo un llamado a Corporinoquia para que asista al lugar y pueda tomar las muestras del agua y así verificar por qué se están muriendo los peces en este sector del municipio de Arauca. Yo le hago un llamado a Corporinoquia que se presente por acá por la zona para que se den cuenta que no es mentira de las imágenes que he pasado yo por las redes sociales sino para que vean la realidad de lo que está pasando acá en el caño y el final. También le hicieron un llamado al gobernador y al alcalde de Arauca para que cumpla con los compromisos adquiridos con la comunidad de este corregimiento. Le hago un llamado al señor gobernador, al señor alcalde, que destapone lo más pronto posible ese caño porque así van a quedar estas veredas acá de brazos cruzados que no van a tener nada que comer porque se están acabando las fuentes alimentarias como los peces. Eso da tristeza venir a esa orilla. Están los samuros comiendo cantidad de peces ahí en la orilla. Es un olor que no se soporta. Según la comunidad de este sector de la capital araucana, la muerte de los peces en este caño completan varios días.